¿Llegó de romperlo? ¿Va a decorar? Sí. Espérate, trajemosle por la sección. ¿Palmono qué es? Dicen al asumero. ¡Ya está lloviendo! ¿Sí? ¡Cómo! ¡Corre! ¿Sí se está atronando? Sí, sí está lloviendo. ¡Va, lluma a la sección! ¡Qué fue, tiene que parar! ¡Va, las presas! ¡Va, las presas! Una desgracia. Aquí está este güey. Se dice que siempre tiene que pasar algo en el cumpleaños. Una desgracia. Aguanta a él, lo va a decorar el papel. ¿Aquí está mi celular? ¡Venga, se con el inútil! No le digas así a mi papá, güey. Me lleva algo. ¿Puedo probar? Yo te tomo. No, primero te tomo ahí. No me lo digo. Ándale, Millén. Sí, sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. que ya amaneció y a los pajas y los santa la luna ya se metió. A ver, ¿dónde está la cámara? Ya lo grabé, lo grabé. Ah, bueno. Toma los selfies. Tiene el día que ya amaneció y a los pajarillos canta la luna ya se metió. Cuando el Omar hace sus conexiones eléctricas